En primer lugar, quiero anticipar mi acompañamiento a esta media sanción que hoy estamos tratando en revisión en el Senado, tal como lo expresara el miembro informante del bloque al que pertenezco, el senador Mayanz. Esto lo quiero decir como una clara definición política, porque de esto se trata mi intervención, en verdad. Ya mucho se ha dicho de distintos aspectos y distintas cuestiones y fundamentalmente en relación al contexto en que nos encuentra el tratamiento de este proyecto con media sanción. Yo siento que no podemos estar indiferentes a la suba desmedida de las tarifas, porque verdaderamente, y esto tampoco se puede desconocer, es que ha sido desmedida. Si a esto le sumamos también la pérdida del poder adquisitivo, la coyuntura en que nuestro país se encuentra actualmente, los despidos, que hemos también marcado en este recinto cuando suceden en organismos nacionales y tienen impacto en nuestras provincias, pero también en los distintos sectores de la vida privada que tienen que ver también con la pérdida de puestos de trabajo. Creo que ha habido también una clara intención por parte de esta oposición en el sentido de encontrar puntos de consenso. Esto ha sido marcado con claridad por el presidente de este bloque, por el senador Pichetto, en ocasión de discutirse este proyecto en el plenario de comisiones, en el sentido también de estar abiertos a una propuesta superadora, propuesta que nosotros estábamos dispuestos a discutir y a pensar en caso de que también cumpliera con los recaudos y con las cuestiones que hoy nos están ocupando. Y en esto me parece que hablar de qué sucede con las tarifas, de este aumento desmedido y hablar de una declaración de emergencia y hablar de la razonabilidad de las tarifas y hablar también de que estas tarifas tengan que ver también con los salarios, porque si no, pasan estas cuestiones que aquí se han repetido en varias oportunidades a lo largo de la tarde y ya casi noche y que tienen que ver con lo que pasa en cada uno de los hogares argentinos cuando llegan facturas, por ejemplo, de la luz que resultan impagables. En este sentido me parece que también es nuestra obligación plantear estas cuestiones y hacerlo como un posicionamiento político. Creo que también cuando nosotros hablamos de lo que sucede en nuestras provincias, puntualmente en la provincia de Entre Ríos, lo hemos planteado también en este recinto cada vez que recibimos la visita del jefe de gabinete. Hemos consultado casualmente en su última visita sobre distintos planes y programas que desde el gobierno nacional se han dejado de prestar o cumplir en nuestras provincias, por ejemplo, en el área de salud, a lo cual siempre recibimos respuestas de que se pagará lo que se está deudando o distintas cuestiones, pero que en realidad esto hace a que los gobiernos provinciales, como en el caso de mi provincia, la provincia de Entre Ríos, con un enorme esfuerzo presupuestario, se sostengan este tipo de programas frente a la detracción que desde el gobierno nacional van sufriendo distintos planes y programas y que es necesario seguir sosteniendo. Esto lo traigo porque uno también siente la responsabilidad de contar cómo son las cosas en su provincia, como lo venimos haciendo aquí en el recinto. Creo que también tenemos que ser creativos frente a esta coyuntura que tanto se ha descripto a lo largo de la tarde, creativos en el sentido de también ver qué pasa con el aumento de las tarifas, ver qué va a pasar cuando nosotros votemos esta media sanción, ver qué va a pasar en el después, atento a que también se ha hecho un anuncio en el sentido de vetarla. Creo que también estas circunstancias no nos pueden encontrar indiferentes ni a nosotros como oposición ni al oficialismo. Si existe un congreso que se manifiesta mayoritariamente en la sanción de una ley, creo que esto marca también un punto de inflexión y que no puede ser desoído, porque también tiene que ver precisamente con lo que le está sucediendo a los argentinos y argentinas. Creo que tampoco ha sido feliz alguna de estas manifestaciones que hemos escuchado por estos días, no solamente de parte del presidente, sino también en otro tipo de ámbitos, o algunas editoriales, o algunas hipótesis sobre distintos posicionamientos. Me parece que referirse a una posición política de bastantes sectores de la oposición como una locura, me parece cuanto menos desatinado, porque acá estamos haciendo política, estamos haciendo leyes, y tomar una posición me parece que no es apropiado catalogarlo como una locura. Creo que esto también deben ser las cuestiones que nos tienen que encontrar en puntos de consenso. Cuando hay una fuerte apelación al diálogo y al consenso, pareciera que después este tipo de manifestaciones resultan claramente contradictorias con este llamamiento. Lo que digo es, existe una situación compleja en nuestro país, existe una situación, el denominado tarifazo, que impacta en cada uno de los hogares argentinos, y frente a lo cual nosotros, como oposición, no podemos estar indiferentes. Pero el oficialismo tampoco puede estarlo. Creo que frente a esto, estas apelaciones al diálogo, al consenso y a la creatividad, más que nunca deberían llevarse adelante. Creo que también nosotros, si vamos a hablar en términos de lo que sucede en la política en nuestro país, y también esto se ha dicho, lo decíamos nosotros en el mes de diciembre, en ocasión de acompañar la votación del presupuesto, y lo decía el presidente de mi bloque en otra ocasión, creo que cuando hablamos del desprestigio de la clase política, hay que ser muy prudentes en esto de subestimar las decisiones que se pueden tomar y que se toman desde la oposición o las motivaciones. Y verdaderamente me parece que lo de hoy tiene que ser tomado como esto, como una posición política, y la misma debe ser respetada. Nosotros, yo en lo personal, he venido acompañando distintas leyes que se han tratado en este Senado, que se han tratado en el Congreso, algunas con un enorme dolor en lo personal y que tienen que ver también con un acompañamiento responsable, como oposición responsable y también pensando en la gobernabilidad. Creo que esto no puede ser un reproche sin que se discrimine o sin que se visualicen estas cuestiones en las cuales la oposición ha estado a la altura de las circunstancias. Pero creo, Presidenta, señores senadores y senadoras, que nosotros como oposición y en este momento estamos también asumiendo una posición política, una posición política que tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país, con lo que está pasando con las tarifas, e insisto en decir que no nos puede encontrar de manera indiferente. Por lo tanto, Presidenta, una vez más, reiterando que esto se trata de una posición política, de mi bloque, frente a lo que también ha establecido el miembro informante, pero además también creo, más que nunca, que debemos apelar a todas las herramientas a nuestro alcance para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Nadie quiere que al país le vaya mal, esto que quede claro, nadie apuesta al fracaso y nadie quiere poner palos en la rueda, pero también queremos marcar una posición política que tiene que ver con darle un freno a este tarifazo. Gracias, Presidenta.